¿Cuál es la respuesta? ¡Hola, uno! ¡Donde le haga! Ya se las llevó toda la gerenta de Cinepolis. Oiga, por ese no sea mala, pero qué sé yo. Se sufriró desde un inicio. ¿Por qué nos hemos tenido mentiras? Se vino a promoción. ¿Usted dijo que se vino a promoción? Sí, bien salió. ¿Por qué no me puedo encontrar la promoción? A ver, quiero que... Para no meterme yo más en problemas, ya hablé yo con mi gerente. A ver, vamos hablando que yo en claro, ¿vale? Ayer estamos preguntando y nos dicen... A las 8 de la noche. No te creas, a las 10, yo creo. Que hoy nos venden, que hoy empieza la venta. ¿Por qué? Permíteme hablar. Permíteme hablar. ¿Por qué no nos dicen? ¿Saben que de los 30 que llegaron, van a haber nada más 10? ¿Por qué los otros 20 no llegaron? ¿Por qué nos hacen pedir día de trabajo para venir a comprar este souvenir? Que no es de que... ¡Bien, tenía 10 horas! ¡Gracias! ¡Gracias!